¿Cuánta gente? La puta más. A ver, tenés a campaña con esta. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un mirar y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. Tento arrancarte de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va, y del día de hoy no vuelve más. Después que se abran la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un que quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un mirar y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. Tento arrancar de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va, y del día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada del amor. Y entre un que quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. Tengo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!